El general convocó hombres de barras y estrellas, pa' ver quién se avienta el tiro. Para cazar a una fiera, y en la sierra de Sonora anda muy revuelta el agua, como desde los ochenta anda una gavilla armada, roban y secuestran ángeles. Tiempo engañó los comandos. Agregó un oficial, llegó un lunes muy temprano, no causó alta en el cuartel. Solo les hablo del gas, se trata de carabeo, y ya lo traigo programado. Tiempo engañó los comandos. Seis, siete, ocho, nueve... ¡Fuego! ¡Fuego el prieto! 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 ¡Fuego el prieto ¡Echale a la chica! ¡Vámonos, mi rey! ¡Vamos, tío! ¡Más de cien, pero él al frente Así se internó en la sierra Lo buscaba por los ranchos Pero solo allí aban huellas Siempre se les escapaba Antes de que amaneciera ¿Cómo anda? Un pochito y una super Siempre los traía a la mano Era muy astuto el hombre Pero se le durmió el gallo Porque unas balas certeras De sumular lo tumbaron Así concluyó la historia Ya quedó resuelto el caso Y el causante de esa baja Sé que es un hombre de rango Lleva una estrella en la frente Y dos huevos Mishoacano ¡Sprimo, frimo! 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 ¡Sprimo, frimo, frimo! ¡Gracias!